Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero un ratito para que se vayan conectando. Che, me encantaría saber cómo dejar fijado este vivo. Qué buena idea, ¿no? A ver... Vamos a ver si intento. Mientras se van conectando... Hola Angie, Guille, Patri, Fabi... A ver... Esperen, ¿eh? Estoy haciendo una prueba. A ver si puedo dejarlo fijo. Si alguna sabe cómo... Hola, Cris. Hola, Sil. Sil, ¿cómo estás? Estás re de vaca, ¿no? Hace un montón que no te veo. A ver, esperen, ¿eh? Che, la que sepa decirme cómo se fija... ¿Vieron cuando querés dejar fijado el título del vivo? ¿Me tira letra un toque? Pues no lo hice nunca. Estoy tratando de escribir. A ver, esperenme. ¿Qué pasa si yo publico esto? No, cualquiera me mande. ¿Ven que no tengo ni idea? Bueno, no importa. Después voy a aprender dónde lo dejo fijado. Cualquier cosa me van diciendo, ¿eh? Yo ahí las estoy leyendo. Me ven bien, ¿no? Porque yo no lo veo pixelado. Hoy la conexión de internet anduvo bárbara. Linda. Cuando quieras, Silvi. A vos que te gusta todo lo de scrap, se viene... Este año María Elena va a dar unos seminarios hermosos. María Elena es la profe de scrap, encuadernación y origami. Les cuento, para las que no saben. Me parece que tenés que apretar en tu foto de perfil. Ay, pero no me veo yo acá en mi foto de perfil. Bueno, después busco algún tutorial. Después me fijo. Porque no me estoy viendo esa fotito que vos me decís. Tranqui. Bien. ¿Se ve bien? Espectacular. Buenísimo. No es la gran luz la que hay, ¿sí? Porque, nada. Es de noche, obvio. Traté de prender la mayor cantidad de luces posible. ¿Me escuchan bien? Porque me di cuenta que puse Aspen, obvio. Música divina. Y está un toque alta, pero... Che, sí, re raro, Guille. Pero todas las cosas tecnológicas que has conmigo te van a parecer siempre raras porque soy un desastre con la tecnología. No sabés la voluntad que le pongo para hacer estos vivos. Es re gracioso. A ver. Bueno, ahí se siguen conectando. Hola, Marce. Perdón. ¿Se escucha bien? Ahí está. Perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno, me quedo tranquila, entonces. No es que la música acopla mi voz. Perfectísimo. Ay, qué bueno. Qué alegría. Bueno. Se ve bien. ¿Me escuchan bien? Bien. Ahí ya se siguen conectando. Esta vez avisé con tiempo. ¿Les pareció bien a las nueve? ¿O a las diez les parece mejor? Tírenme esa onda. Así yo las escucho y las leo. ¿Sí, Maga? ¿Bien a las nueve? Porque estaba pensando, no sé, las chicas que llegan del trabajo y entre que cocinamos y los que tenemos mascotas sacamos los perros y los que tienen hijos se ocupan de los hijos. No sé, quizás nueve y media, diez. No sé si está mejor. Díganmelo ustedes. Si no es ahora, después me lo van contando. ¿Vamos a empezar? Delen, dale. Por todas las que ya estuvieron conectadas desde Nuevo Clock. Bueno, ¿vieron que hoy subí una story con algunas fotitos? Ok, bien, Arte Troya. Ay, Arte Troya, te retengo. Decime tu nombre. Te retengo. Te veo un montón de veces conectada. Sos un amor. Genial a las 21. Jime, buenísimo. Bueno, espectacular. ¿Vieron que subí una story con algunas fotitos? Bueno, vamos a hacer... Les voy a enseñar pintura sobre vidrio con las Oh My Choc. Miren todas las variantes. Miren lo que es esta hermosura. Se ve perfecto. Sí, ahí lo estamos viendo. A ver si puedo mostrarles más. Vamos a pintarlas con las pinturas de tiza. Bien el horario. Buenísimo. Todos los dibujitos pequeñitos que ven están hechos con los marcadores Posca. Si quieren, se los presento. Miren, son conocidos, pero quizás hay muchas de ustedes que no los conocen. Miren, son estos famosos marcadores con tinta permanente. Hermosos. Si conectan con ellos, los van a amar. Hola, soy mi artesanía. Ali, ahí está. Arte Troya, Susali. Genia que siempre estás. Hola, Janine. Sí, obvio. El vivo este lo guardo por 24 horas y además aprendí algo espectacular, chicas. Lo voy a subir a IGTV. ¿Vieron el canal, digamos, de YouTube? Pónganle de Instagram. Bueno, lo subo ahí. Es más, ya fui subiendo como cuatro. Véanse los anteriores que están recopados también de temáticas distintas. Bueno, estos son los Posca. Después les cuento cuando empecemos a usarlos. Voy a estar trabajando y me lo puse la cámara, o sea, mirándome, así puedo leer los mensajes y las preguntas que tengan. Váyanme preguntando. Si ven que no le contesto en el momento, es porque, bueno, estoy acá trabajando y, bueno, les contesto después. Quédense tranquilas que todos los comentarios quedan todos súper guardados. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Vamos a empezar? Dale. Yo acá me dejé uno limpito, sin nada. Bueno, acá les sigo mostrando. Tengo más. Después se los muestro a todos. ¿Saben cómo limpiar los frascos cuando los pintamos? O sea, cuando los intervenimos decorativamente. Hola, Carly. Les cuento. Hay que desengrasarlos. Nada de hervirlos. Nada de esas cosas raras. Eso es cuando trabajamos con conservas alimenticias. ¿Sí? Es importante que cuando vayamos a pintar objetos de vidrio decorativos, los limpiemos con alcohol o antigrasa. El producto que usen para la cocina, no digo marcas. El que usen el antigrasa, el que usen para las cocinas. ¿Está bien? Hola, Carly. Hola, hermosas. Bueno, yo los limpio así. ¿Vamos? Bueno, vamos a empezar. Yo me dejé para trabajar. Miren, el color country de Oh My Choke. Estaba queteado este pote porque lo reuso. Es el famoso color country, que es el verde agua. Ese verde hermoso, súper lindo, que combina re bien con todos los rosas. Bueno, me corro esto un cachitito. Me dejo acá la bandeja. Voy a tomar... Les recomiendo esto. Yo trabajo cómoda sobre una bandejita de tergopol. Las chicas que vienen al taller, hay pobres. Ya se lo saben de memoria. Es más, cuando ya vienen más de una vez se autogestionan, unas genias. Acostúmbrense a trabajar con la pintura colocada en una bandejita o en algún recipiente descartable. No vayan con las pinceletas o los objetos al pote porque desperdician producto. Porque si hay ventilación, la pintura se empieza a secar y se forma esa crostita alrededor, vieron, en la parte superior. Y es una pena que cuando bajan y suben la tapa, todo eso vaya cayendo en el producto. Y qué más. Bueno, y para mí es mucho más cómodo. Pero bueno, lo dejo a su criterio, como Karina Olga. Miren lo que tengo acá. Una esponjita. Sipi. Hola, Patry. Ahí se... Uy, Patry. Es un montón de Patry. Bet. Unas genias. Jolly. Yo con estas esponjitas son restos de... Ay. De goma espuma que me quedan los talleres de tapicería. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué hago con esto? Es una muñequita. Miren. ¿Ven? ¿Se ve bien? Perfecto. Con los frascos, yo lo... Todo lo que es vidrio, plástico, chapa, zinc... O sea, todo lo que es superficie no porosa. ¿Estamos de acuerdo? Lo pinto con esponja. Experiméntenlo si no lo hicieron. Les cuento. En el taller lo hacemos siempre y de 10 alumnis, 9 mueren de amor con la esponja y una quiere seguir haciéndolo con pinceleta. Así que, experimentenlo. No lo dejen de hacer porque les va a copar. Bueno, miren. Tomo pintura. ¿Vieron que tomé y descargo? Se ve, ¿no? Que camino la... Esta paletita de Arbopol. Bien. Buenísimo. Vamos a empezar a colocarla con golpecitos. Ahí se va viendo. Perfecto. Les cuento. Queda como una textura rugosa, ¿sí? Que yo amo que quede así. Me encanta. A mí me encanta. Al tacto queda precioso. Pero insisto. Experiméntenlo. Si no les gusta, vuelven a la pinceleta. ¿Está bien? Bueno, meto un poquito de swing para esta parte. Tingui, tingui. Si me quieren ir preguntando cosas, pregúntenme. La pintura no se rebaja, no se remoja. La esponjita no está humedecida en nada. Recuerden eso. Bueno, vamos. Golpecitos. Siempre les digo, perpendicular y golpecitos secos. ¿Sí? Así, miren. Tic, 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 tic. Nada de pellizcar, nada de arrastrar porque queda veteado, queda feo. Vamos, a ver. Un cachito más, así lo terminamos. No voy a pintar yo el borde de los frascos. Me recontra copa que queda el vidrio natural. En este caso porque es vidrio transparente. Si fuera un vidrio de color, bueno, listo, lo pinto. Pero me encanta que queden así con la parte de la rosca a la vista, traslucida. Miren qué rápido. Chicas, y si se acostumbran y le agarran la mano a dar una buena primer mano con esponja, no hace falta con muchísimos colores que le den dos manos. Hay colores, por ejemplo, este que con una mano bien dada, miren lo que es esto. Está completamente cubierto. Listo. Vamos a repasar acá un poquito. Miren, todo el frasco pintado. Con esta técnica se aprovecha mucho más material. Sí, 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 dulcinea. Re, me encanta el nombre de tu cuenta. Re, aprovechas pintura, muchísima. Excelente, me encantó, me encantó que compartas eso porque es así. ¿Listo? Miren, a mí me encanta que quede ya así con una mano. Si ustedes quisieran darle una segunda mano, lo dejan secar. Esto ya se está secando porque tengo el ventilador arriba y hoy hace mucho calor. Nada, 10 minutos, esta mano está seca, se lo juro. Si quisieran darle una segunda mano, se la dan. ¿Está bien? Listo. Retiro esponja, retiro bandejita. Este que ya pinté lo dejo a un costado, secándose. Vamos a dejarlo por acá. Ahí vamos. Esto lo retiro. La pintura está tan bien. Y les cuento algo. Vamos a usar los marcadores pocas, pero ¿se acuerdan también que les conté que íbamos a hacer? Les voy a enseñar cómo usar el foil de Camila con el adhesivo multipropósito. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo pinto con esponja lo que es vidrio? Bueno, amerita lo mismo para plástico, para chapa, para zinc, todo lo que es no poroso. Hola, Gaby. Bueno, yo les cuento algo. Este frasco que no se ve tanto, sí, ahí se ve. ¿Ven que hay como unos puntitos de a tres que parecen como patitas de perritos? Yo lo estoy viendo. Espero que lo estén viendo ustedes también. Yo ya adelanté... Bien, buenísimo que se ve. Ya adelanté la colocación del adhesivo multipropósito. ¿Sí? Es útil. Ahí se va viendo. Por eso se los estoy girando. Bueno, vamos a aprender cómo colocar foil. En este caso voy a usar foil plata de Camila. ¿Sí? ¿Vieron que soy punto de venta? Este es el foil. Está todo usadito. ¿Ven que es plata? Tingui, tingui. Bueno, ¿cómo colocamos el adhesivo multipropósito? Que lo tengo por acá. Es este, chicas. Este es el adhesivo multipropósito. Una pregunta. ¿Queda como porosa? Sí, bien, Cris. Queda como porosa, rugosita. Excelente. Amo esa textura. Yo particularmente. A la mayoría les gusta, pero pruébenla. Hola Sol. Bueno, muy bien. ¿Listo el adhesivo multipropósito? Bueno, lo pueden colocar con el propio pico vertedor que tiene. Miren. Pero, ¿qué pasa con el pico vertedor? Sale como una botita contundente. Y a mí no me gusta. Entonces, lo que hago es ponerlo también en una bandejita. Miren. Lo colocamos en una bandejita. A ver si se ve. Espérenme. No, me vengo más para atrás. Perdón. Ahí. Coloco un poquito de adhesivo multipropósito. Esto es blanco. Está ahí. ¿Sí? Tápenlo. Tápenlo porque se seca el pico. Y con un pincelito cualquiera, si es redondo o depende de lo que quieran estampar, toman el adhesivo multipropósito. Lo voy a hacer acá abajo porque yo ya coloqué y no me quiero pegotear los dedos. ¿Sí? Coloco. Y colocan donde quieran. ¿Está bien? Donde ustedes quieran, colocan el adhesivo. Miren. Ahí. ¿Ven que se va oscureciendo? Buenísimo. Voy a terminar todo este que ya puse acá. Listo. Ahí se ve. Se ve. Ahí está. Como medio oscurito, medio sombreado. Bueno. Esto les cuento. Para poder aplicar el foil hay que dejarlo secar. O lo aceleran con secador de pelo o lo dejan secar un ratote largo. Y les tiene que quedar, chicas. Miren. Tiene que quedar como, ¿vieron la etiqueta? El vinilo. Esos autoadhesivos. Ese efecto. Y el dedo limpio, chicas. Limpio. Sin pegamento. Ese es el punto para poder adherir el foil. Genial porque a mí me quedó así y pensé que estaba mal. No, mi vida, está perfecto que te quede así. Cuanto menos pintura pones con la esponjita, más lisa te queda esa rugosidad. Cuanto más cargas de pintura, te queda como más grumoso. A mí me gustan todos esos efectos, ¿sí? Pero bueno. Es a gusto de cada una. Retomo. ¿Se entendió el punto del foil? ¿Sí? Listo. No es mordiente, ¿eh? Porque tiene que salir limpito. Es el punto etiqueta o vinilo. Bien. Vamos a hacer esto y después seguimos. ¿Cómo coloco el foil? El foil tiene, obviamente, dos caras. Una muy brillante, que es la que le estoy apuntando a ustedes. Y otra más opaca. Es más, miren, se está notando acá en la cámara, lo veo. Tienen que poner la parte brillosa para arriba. ¿Sí? Así lo colocan. Apoyo, entonces, y vamos adhiriéndolo. Miren. Presiono. A ver si puedo. Presiono el foil con el dedito. Si quieren, con una servilleta. Miren, hacen así. Ahí vamos. Estiro, aplasto un poquitito. ¡Ay, qué linda! Gracias. Modauma. Gracias. Me gusta enseñar. Me gusta, me gusta. Bueno, miren. ¿Listo? Levanto. ¡Ay, miren qué divino! Miren, se ve. Esperen, eh. Mirá, ahí está. Ahí se ve el brillo. Ah, me encanta. Bueno, vamos, sigo, eh. Tenganme paciencia si sigo todos los puntitos, que hice un montón. Banquenme que lo hacemos rápido. Miren, para ganar tiempo, estiro. A ver si lo estoy poniendo bien. Sí, lo estoy poniendo perfecto. Miren. Aprovecho. Optimizo tiempo. Miren, ahí. Bien. Vamos. Levantamos de una. Nada, nada. Una hermosura como está quedando. Ahora se los muestro. Vamos un poquito más. Tengo varios puntitos. Bánquenme, eh. Bánquenme. Ay, no, no. El foil lo van a amar. Lo van a amar, chicas. Pueden estampar de todo. Hoy les estoy enseñando eso. Ya les voy a ir mostrando más. Miren que el divino va quedando. Ting, ting, ting. Bueno, bánquenme. Delen. Me quedan menos. Me quedan poquitillos. A ver si puedo hacer así. Ahí vamos. Y ahora les cuento dónde más puse el adhesivo. Les va a encantar. Levanto. Perfecto. A ver, acá me quedó un chiqui tingui. Miren qué divinor. Se ve, ¿no, chicas? Lo pueden ver. Siempre se usa sobre pegamento. Sí, sí. Sin adhesivo multipropósito, para lo que es soportes rígidos, que es lo que estamos usando hoy, no te pega. O sea, sin este adhesivo no te pega. Y no es cualquier adhesivo. Es el adhesivo multipropósito, porque tiene que ser ese adhesivo que tenga el punto este que les conté de etiqueta. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Bueno, hermosas, miren qué belleza. Yo me dejé acá una parte central, porque acá les voy a enseñar cómo usar los Posca. Ay, ¿vieron qué lindos? Están buenísimos. Patry. Recién te vi, Patry. Justo en una foto. En el taller de costura. Me encantó. Genia. Hola, Luli. Bueno, esperen. Miren también dónde puse multipropósito. Le puse en toda la parte de acá. ¿Ven que yo pinté esta vez todo el frasco? Bueno, y le puse todo adhesivo acá. Vamos a ver. Vamos a colocarlo. A ver. Como voy a estar más cómoda si lo presiono con esto, ¿sí? Con los dedos también lo pueden hacer, ¿eh, chicas? Vamos. Ahí. Levanto. Ah, miren. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ah, no, 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 no. Me encantó. Esperen que tengo un montonazo más para seguir poniendo. Bánquenme. Ahí vamos. Le puse a todo el borde, ¿eh? Me encantó. Lo podían pintar también con las pinturas metalizadas de my choc, pero, no, miren qué divino. Ahí les voy mostrando. Sigo, ¿eh? Un cachito más y terminamos con el foil. O sea que hasta ahora vimos cómo usar las pinturas de tiza sobre superficies no porosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a repasar. Les dije que lo hicimos con esponja para que aprendan y experimenten de una manera distinta. ¿Qué más les conté? Les enseñé a usar el multipropósito. ¿Se acuerdan que lo coloco con pico vertedora o pincel? Lo dejo secar o con secador de pelo y cuando está en punto etiqueta, pingüe. Ahí limpio el dedo, tiene que salir limpio y ahí coloco el foil. Nah, estoy muerta de amor. Miren lo que es esto. ¿Se llega a ver el brillito? Ahí va, ahí lo acerco. Miren qué divino. Nah, hermoso. Ay, Cari, ¿viste qué lindo? ¿Se puede poner sobre vidrio sin pintar? Obvio que se puede. Recontra, recontra. Sí, corazón, se puede. Se ve, ¿no? Sí, ¿lo ven bárbaro? Yo lo veo perfecto en la cámara. Enamorada estoy. Bueno, a ver. Si querés hacer un trabajo más detallado, como un nombre, ¿con qué pincel recomendás? Bien. Tenés que colocar con un liner o con un pincel redondo. Nada. Mirá, esto es punta chata. ¿Se llega a ver que es punta chata? Miren. Siempre con pincel redondo y cuanto más. Un liner quizás no, pero bien finito. ¿Está bien? De acuerdo al grosor que quieras. ¿Dónde se compra el papel foil? Yo lo vendo porque soy punto de venta de Camila. Si no, no sé de dónde sos. Corazón, ¿qué me preguntaste? Si no, te metés en la página de Camila y ahí te fijás todos los puntos de venta. ¿Sí? Ahí en todo el país. Hola, L. Justo cuando empecé conté de tus talleres. Porque está conectada Silvi, Yanotti. Y le dije que se vienen unos talleres divinos contigo todo el año. Bueno, hermosas. Listo. Pintura chal sobre superficies no porosas. La aplicamos con esponja. Les enseñé a usar el multipropósito. Estás aquí contando. Aplicamos el foil. ¿Vamos? Bien. Supongamos que nosotros queremos dejar el trabajo así, que estaría perfecto. Ninguna me lo preguntó. ¿Qué le falta a esto? Piensen. ¿Qué le falta a esto? A ver, para usarlo decorativamente. Algo le falta. ¿Qué es? A ver, Delen. En esta instancia. Ya puse la pintura. Le apliqué el foil decorativo. Chan, 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 chan. Bueno, falta... Ah, qué lindo. Mega feliz disfrutar tu clase linda. Mari, aparte estoy enseñando foil. Te amas el foil, desde que lo descubriste. Laca. Pero muy bien, Luli. Estás esperando que alguien me lo diga. Nos falta la laca. Bien maga. Bien ecobolsa. Corazón mío. Bien dulcí. Nea, Vicky. Santi. Apolina Santi. Ay, sos Santi de Santino, de Santiago. O no, Apolina es tu nombre. Dale, que también te rebeo que me seguís y me comentás. Me encanta conocerlas. Claro, bien. Hay que fijarlo con laca. Unas genias. Bueno. Dos maneras. Yo uso la laca posta, porque es re buena. Y ahora les cuento, si tienen ganas, les cuento por qué uso esta laca. ¿Es la laca o machoc? ¿Esta cuál es? Acuérdense de leer siempre en el borde. Si es mate o satinada. Sipi. ¿Qué diferencia hay entre laca y barniz? Dulcinea, ya te cuento. Y no me hagas olvidar que lo explique, por favor. Linda, regalos maga, una genia. Bueno, con laca. Sí, la aplican con pinceleta. Ahora sí con pinceleta, no con esponja. ¿Listo? Bien. Lo colocamos todo en una manito. Pueden hacerlo arriba del foil también. Y si hubieran querido, lo podían hacer después de la pintura. ¿Vieron cuando ya se seca? Doy la mano de laca o barniz al agua. Al agua. Y después podía hacerle la aplicación de foil. Y no habría necesidad de proteger el foil. ¿Está bien? Porque está recontraderido con el adhesivo. Recontra. No se les va a levantar, chicas. ¿Listo? Entonces, explicado esto, lo de la laca, la dejo acá a un costadito. No lo voy a hacer ahora porque es pasar la laca y pincelar en el sentido que quieran. O en este sentido, o en el sentido circular. Como ustedes quieran. Hola, Lali, Villa María Córdoba. Qué lindo. Uy, están en todos lados. Me encanta. Che, para la gente del interior, que hay un montón. Y me van a matar. Me van a matar. Miren, les cuento. Bueno, yo estoy acá, en Buenos Aires, ¿sí? En Capital. Y se me está complicando viajar al interior. Entonces, la semana que viene empiezo a grabar los talleres online. Que me los están recontra pidiendo, chicas. La verdad que me tomé mi tiempo porque van a ser súper profesionales. El lunes se monta en el taller en Amore Meu. Se monta un estudio de grabación. Así que nada, voy a estar grabando los videos súper profesionales. Así que les va a encantar. Ya prontito, prontito van a estar listos. Los editan. Y ya después se los voy a comentar. ¡Sos de Barcelona! ¡Qué genia! Pero es un homenaje a mis viejos y ancestros de Santiago del Estero. ¡Qué hermosa! Bueno, qué lindo saber de vos. Me encanta. ¡Ja! Qué linda, Karu. Ah, soy así, Karu. Si venís a los talleres, soy así también, como me ves. Bueno, les quería contar eso en los talleres online. Para toda la gente del interior, que estoy emocionadísima. Que fue mucho tiempo de trabajo. Y estoy contenta que lo puedo concretar. Y que puedo llegar a ustedes de una manera virtual. Pero es así como me ven ahora. Van a ser los talleres que grabé. Son así. Bueno, ¿listuli con esto? Escuchenme. ¿Qué nos falta ahora? ¡Ay! Nos falta los Posca. Les voy a hacer una mini intro de los Posca. ¿Sí? Bueno, miren. ¿Corro esto un cachitito? Que ahora lo retomamos. No, perdón. No me quiero olvidar, Dulcinea. ¿Cuál es la diferencia entre la laca y el barniz? ¡Chanan! ¿Alguna lo sabe? Cuenten. Siempre se los explico. Cuando vienen a los talleres, a las chicas, vienen a comprar pintus. Es como una gran pregunta. Porque, pucha, laca, barniz, al agua, sintética. ¡Wow! Totalmente. Así es de apasionada por lo que hace. ¡Ay, Mari! Mari es Marielena de Juana. Juana Lupe Deco Papel. Es lo más, es lo más, es lo más. La amo. Profe de amor y es lo más como persona. Por Dios, no se pierdan de conocerla y de hacer algunos de sus talleres. Es lo más de lo más. Bueno, les cuento. Vamos. Diferencia entre laca y cigana de co. Bye, Vicky. Bien. Buenísimo. Contanos después de qué se trata de un practicamiento. Vicky, me encanta conocerlas. Laca. La laca está compuesta de polímeros. Muy, un poquitito más, o sea, menos duraderos que el barniz. Ahí está. Entonces, para todo lo que es deco, para todo lo que es interior, dale a la laca. ¿Sí? Y en especial, bueno, yo uso la de My Chol, más allá que sea punto de venta. Están recopados los polímeros que tienes de muy buena calidad y no les miento. De hecho, he protegido cosas que están en la galería, un poco más a la intemperie y hasta en el jardín. Y están todavía no en globón y se saltó. ¿Sí? Bien. Ahora, retiro esto. ¿Cuándo uso barniz? El barniz tiene polímeros más duros. ¿Sí? No de mejor calidad. Son polímeros distintos, como lo componen químicamente. Y lo que hace es que sea más duradero la protección que ustedes hagan. ¿Sí? Se suelen recomendar usar barniz para todo lo que es exterior, intemperie, lo que tenga de más movimiento. Traten de usar barnices al agua, chicas, chicos. Porque, oh, la Aixa, ahí está. Para exterior madera, ¿qué uso? Cari, ¿usás? La laca es más resistente, puede ser en exteriores. Entonces, al revés, al revés, baililú, al revés, acordate, el barniz es más resistente. Yo uso todo al agua. Hoy en día hay productos al agua excelentes, chicas, en el mercado. Traten de evitar lo sintético. ¿Cuándo uso algo sintético? Y retomo la pregunta de Cari Urquiza. ¿Cuándo va a estar al cielo abierto o juegos de jardín? No sé, la puerta granero que hice en la galería acá de casa, la pinté, por ejemplo, con Cetol, Chivex. Es un tipo de barniz sintético, ya con color. Y nada, es buenísimo. Lo que sí, bueno, tenés que limpiar el pincel, tenés que usar aguarras, tiene sus complejidades. Pero acordate, para lo exterior y para todo lo que requiere más protección, barniz. ¿Se entendió la diferencia entre laca y barniz? Sipi, chingui, chingui, hablé mucho en esta parte, pero está copado. Está copado que sepan cuál es la diferencia. Vamos con los posca. Miren, les muestro esto. Miren lo que es esta llamita divina. Ay, la pinté con Chalpeng. Está protegida con laca. Y la decoré con unas cintitas divinas. Es pasamanería, ¿eh? Bueno, acá tengo algunos poscas. Miren, les muestro algo más. Esta la dejo a mano porque ahora la voy a mostrar. Miren lo que es esta mini llamita. Así, para que vean. La madre y la hijita. Ah, también la pinté con el China Rose. Y lindas. Bueno, me alegro que les haya servido. Con China Rose. Y después le puse también pasamanería con borlitas. Y le hice detalles con los posca. Miren qué divina. Dejo a la llamita bebé. Miren lo que es esta macetita como la de nuestros nonos. ¡Hola, Caro! Caro, de Caro está. Una genia. Caro es lo más. Da talleres también en arrecifes. Hace videos vivos. Síganla porque es divina. Es lo más de lo más. Miren qué divino esto. Hola, Susi. Hoy te respondí, Susi. Hoy hablamos, me parece. Macetita bebé. Pintadas con la soma y choc. Y toda decorada con los posca. ¡Qué tul! ¡Ay, viste, Caro! ¡Qué lindo! Estos poscas son un viaje de ida. Y tengo una más para mostrarles. Miren, la maceta más grandecita. Todo pintado con pinturas de tiza e intervenido con los soma y choc. O sea, con los posca, perdón. Pueden intervenir todos los objetos que quieran. ¿Sí? Dejo esto por este costado. Chicas, les quiero contar algo muy importante que no se los dije. Perdón. Y necesito volver. Los super mega amo. ¡Ay, Mari! ¿Vos lo conociste? No, no. Son los más los posca. Lo más, chicas. Pueden pintar de todo. ¿Se acuerdan que usé con este pincel el adhesivo multipropósito? Perdón que les retomo. Con alcohol, el que tenemos en casa. Por favor, no se olviden de limpiar el pincel que usen porque se endurece. Este adhesivo tiene derivados de petróleo seguramente. Por eso es tan, así, tan permanente. Nada, miren. Limpio. Tan, tan, tan. Listo. Van a ver que sale como media blanquecina el alcohol. Descargo con una servilleta, saco el excedente y tengo pincel limpio para usar. Nada de agua, detergente, nada. ¿Sí? Ah, linda. Caro. ¿Dónde conseguís esas macetitas y las llamitas? Mira, es un misterio casi. Hay un montón de proveedores. Me quedan todos lejos. La misma de siempre. Conseguí una señora que está en Belgrano y pobre, no sé, me comentó una situación personal que no iba a poder hacer. Tiene ella ahí en la casa, hace, esto es bizcocho, bizcocho cerámico. Y tenía un tema de salud que no iba a poder seguir. Pero googleé en el Mercado Libre que ahí encuentran un montón de lugares. Otra pregunta. La brocha grande no la puedo limpiar tan bien. Cari, ¿en serio? No, mi vida, escuchá. Bueno, hagan preguntas y después voy con los Posca, Delen. Escuchame, Cari, ¿cómo la limpias? Fácil. Como yo te cuento ahora, te tiene que quedar impecable. Yo en otra vida fui maquilladora profesional. Les juro que trabajé, nada, fue una experiencia hermosa. Y tengo toda mi paleta de pinceles. Y tanto, con pelo de Marta, ¿no? No saben las pinceles y pinceletas que tengo. ¿Cómo las cuidaba? Les cuento. De la misma forma que ahora limpio la brocha que uso para pintar. Con estas pintos. Dos lavaditos con shampoo, el que usés para tu pelo. El que vos consideres que es divino, te usás ese. Dos lavados. En el grifo, en la bacha de la cocina o en el lavadero, donde quieras. Mucha agua. Va a ser, hacele así, que haga mucha espuma. Listo. Cuando ves que sale traslúcida el agua, quiero limpiar pincel que me quedó con pegamento. Ecobolsas con alcohol fino de tu casa. Justo recién lo expliqué. Con alcohol fino. Dale. Bien. Bueno, dos lavaditos. Cuando sale traslúcida el agua, último lavado, o sea, el tercero, con crema de enjuague. Tú, que usés vos, también. No haces espuma en la crema enjuague, pero te la dejas suavecito también. Después la lavás con agua y la dejas colgando de la virola. La dejas así que seque. Nada. Tenés brocha forever and ever. Yo la limpio así y la tengo hermosa. Hace cuánto? Dos, tres años. Así que si yo la tengo así, vos la tenés que tener divina también. Bueno. Hola, Ale, las chicas de Coquedama que dan talleres re lindos. Re lindos de Coquedama. ¿Qué más? Ale, estás dando talleres. Todas con plantas. Todas cosas hermosas. También son profes de amor y van a otros lugares. Conózcanlas. ¿Quiero limpiar pincel? Bien. ¿Cómo hago? Gracias. Genia. Ahí quedó clarísimo. Lo que les conté para las brochas. Para el pincel que usé con el multipropósito, ¿con qué lo limpio? Anótenselo. No se olviden que si no sonaron, ¿eh? Pierden el pincel porque queda duro. Durísimo. Imposible. Muy bien. Uh, la lavé con jabón blanco. No. Jabón blanco. A lo sumo detergente, si querés. Pero no, mi vida. No. Shampoo tuyo, sino el... Ay, para lavar la ropa. ¿Cómo se llama? El jabón que usás para la ropa. Sí, lo mío es tremendo. Pero bueno, así te queda divina. Vale la pena porque es cara la brocha. Así que hay que cuidarla bien, ¿sí? Bueno. O sea, todo lo que consideres lo más mejorcito. Gracias por todos los tips. Nah, Caro, me encanta explicarles todo. Bueno, lo voy a hacer como... Hacelo como te digo. Haceme caso. Después me contás. Alcohol. Claro, Dulcinea. Así limpio el pincel que usé con el multipropósito. Hola, Pau de Rosario. Qué lindo. Genia total. Bueno, Rosario, de Villa María. ¿De dónde más están? ¿De qué otras partes del país que me gusta saber y conocerlas? Detergente para la ropa. Remarí con detergente para la ropa también porque no es tan abrasivo los componentes a diferencia de los detergentes que lavamos en los platos. Entonces, cuanto mejor y más suave sea el jabón o el detergente, mejor. ¿Sí, pi? Bien. Todos los pinceles se lavan así. Ay, Romy, me enganchaste. Y soy obse con algunas cosas. Pero bueno, imaginate que trabajé maquilladora hace... Tengo 38. Ay, ¿cuánto? Tenía 20. Tenía 20. Y tengo... ¿Viste esas que se explican? Tic, 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 tic. Así. Llena mis pinceles de maquillaje intactos. ¿Y cuántos años pasaron? ¿20 años por lo menos? No, menos. 15. 15 años. Entre 12 y 15 años y la tengo perfecta. Así que sí, corazón, lavalos así. Villa. Ay, Villa Mercedes. Qué lindo. Bahía Blanca. Padua. Tengo familia en Padua. Los Vinci. Familia Vinci. Bueno, gracias. Gracias por estar todos. Bueno, les expliqué un montón de cosas. Parece que no, pero les juro un montón. ¿Vamos con los Posca? ¿Tienen ganas? Bueno, les cuento. Los marcadores Posca son un viaje de ida. Ya van a ver. Los consiguen en librerías artísticas. En todos lados, ¿sí? Salen un dinerito, pero tampoco imposible. Váyanse comprando de a tres, de a cinco, de a poquito. Hola, Nati. Hola, Nati de Villa Ballester. Acá nomás. No estás tan lejos. Yo estoy acá en Devoto, ahí, Villa Pordón. Río Cuarto. Sos de Río Cuarto, con bolsas. Qué genia. Cuánta gente de Córdoba. Bueno, hermosas, ¿se ve acá? Miren. Los Posca tienen diferentes puntas. ¿Está bien? Y vienen por números. La punta número cinco. A ver si se ve. Mis dedos están sucios de la pintura. Miren. Pese. Esperen, hermosas. Ahí se ve. Pese cinco M. Después tenemos punta número tres. Siempre tienen que leer acá, al costado. Y acá tienen el color. La paleta que viene de colores es impresionante. Son muchos colores. ¿Sí? Bueno. Lo importante es que van a elegir la punta de acuerdo al diseño que quieran hacer. Yo con estos marcadores hago puntillismo, mandalas. Decoro todo lo que les mostré antes. ¿Se acuerdan? La macetita. Miren esta. Todo. Hago cuadros también. Y, bueno, hoy les hago una introducción. Vamos a hacer las caritas. No sé. Pensé en unas caritas contentas tipo emojis o emoticones. De hecho, me basé en los de WhatsApp. ¿Vieron? Bueno, me basé en esos. Miren. Acá usé el punta número tres en negro. Le hice cachetitos en blanco. Se llega a ver el borde que le hice en dorado. Todo tipo un banderín. Miren. A ver qué más. Miren qué divino este con china. Con china rose. De Oh My Choc. Ahí se ve bien. Todo el banderín. Usé negro y dorado. Este amarillito. Usé un color rojo-roso que se llama, creo. Después les cuento a ver. Rojo-rojo. No. Roso. Les dije bien. Acá hay otro. Este me pareció divertido para... Está bueno para que hagan con los nenes. Una genia. Primera vez que te veo. ¿En serio? Joana. Ay, me resuena también. Quizás te vi en algún otro momento o por comentarios o algo. Porque me suena a tu usuario. Pero los cursos también los das en devoto. Ay, Romy. Empecé dándolos en devoto. Yo vivo acá. Pero te juro que mi casa ya era... ¿Viste los subtes? Más o menos. Y no, Marinovio es un genio. Ya las chicas que me conocen saben. Pero mi casa encima está toda integrada. Era como un lío. Era mucha, mucha gente. Y aparte estaba bueno separar un poco, ¿no? Lo que es el trabajo de la casa. Así que bueno, me fui para Belgrano. Allá alquilo. Es un... Sí, es un departamento re lindo. Con una vista re linda. Y bueno, allá doy todos los talleres. En Belgrano. En... Arredondo, Esquina Moldes. Sipi no es local a la calle. Así que no lo van a ver de pasada. ¿Qué más? Bueno, te conté eso. Genia. ¿Sobre qué superficies usan? Sobre todas. Ali. Cuando te digo todas, es todas. Tengo un montón de cosas que hice que las tengo en el taller. En Amore. Si no de Mil Amores se las mostraría. Ya vamos a ir haciendo cosas. Cuéntenme después si quieren. ¿Qué más quieren que les enseñe a hacer con los Posca? Cuéntenme después. Y yo los voy preparando los vivos. La idea es hacer, si puedo, un vivo semanal. Si les copa, también. Buenísimo. Bueno, nada. Acá jugué un poco muy infantil. Lo mío. Pero se los mostré porque quizás les gusta. Si tienen hijos, sobrinos, ahijados. Les va a encantar también dibujar y jugar de esta manera. Nada. Jugué a Calice la carita con los Posca. Y a Calice tipo un cuerpito, unos pelinchos. ¿Se acuerdan? ¿Sidodido? Más o menos. Bueno, todo con foil. Miren qué divino que quedó. ¿Se ve bien? ¿Hermosas? Nada. Para divertirse y jugar un rato. Es hermoso, súper cálido. Ay. Cuando vienen Amore les gusta el taller porque... Está lindo, está colorido. Está bueno. Me gustan los colores. En mi casa es igual, paredes blancas pero todas llenas de colores. Hola, Mechi. Hola, Mechi. Mechi. Escuchen. Mechi es de Mauca. Ay, señalo con el dedo una tarada como si lo vieran. Mechi es una grosa. Es restauradora. Pero es restauradora en serio. Nada de esto de reciclado. Si quieren aprender a restaurar, a lavar madera, a tapicería ancestral de antes, Mauca Atelier. Yo estoy aprendiendo con Mechi también. Estoy refrescando conocimientos y estoy aprendiendo. Estoy yendo todos los lunes. Este lunes no voy porque estoy grabando lo que les conté, los talleres online. Pero, por favor, no dejen de conocer la Mechi. Googlenla. Síganla. Grosa. Y quedan pocos restauradores de la talla de Mechi. Sé lo que les digo. Haganme caso. Bueno, hermosas. Vamos. Basta de chachara. Basta de chachara. Este se lo mostré. No sé. Está re lindo. ¿Vieron qué son los emojis de WhatsApp? Los que usamos en el celu. Hola, Ani. Hola, Anita. Hola, Anita Trotti. Bueno, chicas, sorry. Es que se conectan y las quiero a todas porque las conozco. Y me encanta compartirles. No solo lo que hago yo, mi arte o mis clases. Hay gente tan talentosa. Bueno, Anita Trotti es, además de una profe de la hostia, es una encuadernadora que ni les cuento. Y es amiga. La quiero mucho. Nos conocimos acá trabajando, dando talleres. Sí, sí, bueno, es lo más de lo más. Da talleres de encuadernación y hace unos tacos ilustrados. Una belleza. Ana Trotti. Y la marca de ella es Feliciana Tienda. Por favor, conozcan lo que hace porque es único. No les miento. Tienen que ver todos los bordes, los cuadernos y los tacos todos ilustrados. Una maravilla. Qué lindas. Todas ahí conectadas. Beso. Ay, ya la conocen, Anita. Varias alumnis. Bueno, mientras voy, a ver, viendo quién se conecta. Hola, Dani. Bueno, vamos con los poscas. Delen, que se están conectando un montón. Así les voy contando. ¿Cuál me dejé a mano? A ver, esperen. Miren lo que les conté. No les mentí. Claro, sigo hablando. La, la, la. El ventilador de techo está arriba, por eso señalo. ¿Se acuerdan el que pinté con el country? Hola. Hola. Está seco. Miren esto. Se secó, chicas. Se secó. Está todo seco. Se secó, secó. Hola, Vanet. Hola, Vanet. A vos también te retengo. ¿Listo? Si yo quisiera empezar a trabajar acá con los poscas, re puedo. Y les cuento algo. Esperen, que se están conectando más. Si yo en esta instancia quisiera ya protegerlo, es este el momento de pasar la laca. ¿Listo? Acuérdense, dejo secar la laca y empiezo a trabajar con los poscas. Eso por un lado. No me hagan olvidar que les cuente cómo protejo una vez que yo ya decoré con los poscas. No me lo hagan olvidar, por favor, porque no es con la laca esta ni con pincel. ¿Listo? Háganme acordar. Tarea de ustedes. Bueno, ¿quieren que haga sobre este o sobre cuál? ¿O sobre el que dejé? ¿Vamos con el rosa? Vamos. A ver, ¿qué podemos hacer? Esperen que me corro. Vamos a usar un colorete que se note. A ver, ¿cuál tenemos? Tengo un montón en el taller. No saben todos los que tengo. Hay banda de colores y encima tengo color y por punta. Así que un montonazo. Vamos a usar este. Miren, este es un verde petróleo. Verde es esmeralda. Sí, son importados los poscas. Son japoneses, ¿sí? Por eso salen un billetito. Pero bueno, hay promociones. A veces tres por dos. Y si no, yo les paso... Ay, con rosa. Voy con el frasco rosa, Ani. Listo, vamos con el rosa. Dale. Ay, besos a Pepo. Pepo, me mata. Es lo más de lo más. Besos, dale. Bueno, escuchen. Les estaba contando que son importados. Y que hay promociones. Y si no la que quiera comprarlo, yo les digo dónde los compro. Los compro en una librería que es Artística Fader. Que tiene los mejores precios. ¿Listo? Pueden comprarlos por Mercado Libre. O ir hasta el lugar que queda en... Ay. Zona de Facultad. Marcelo Tey y Avenida Puerra Don Subicam. Es acá en Buenos Aires, ¿sí? Pero en todo el país los tienen que conseguir, chicas. ¿Sí? El verde, dale. Sí, Ali. Son como los edin. Perfecto. Son marcadores permanentes. Muy bien. Y podés pintar en todas las superficies que quieras. En vidrio directo. Ventanales. De hecho, te hacen murales con los Posca. ¿Sí? Lo que sí, bueno, son permanentes. Vos podés pasar la mano y no se salen. Pero imagínate que una vidriera. Ponele cuando las intervienen. Después las limpian. Y con una esponja o con virulana se sale. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos con el verde. Bueno, no sé. Hacemos una carita. Delena, a ver si ahí se ve bien. Ay, la macana va a ser como... Bueno. Ven, me pongo así. Voy a estar media torcida. Esperen. Hago la boquita, por lo menos. Vamos a hacer una carita contenta. ¿Sí, pi? Carita contenta. Y le hacemos medio así emoji copado. Medio contentito. Tingui, tingui. Bueno, mi pulso no es lo mejor. Y encima estoy media así como al revés. Listuli. Ahí tenemos con el verde. Ahí quedó permanente, ¿eh? No se sale. Oh, la veo todo cortado. En serio, Mario. Yo me veo bien. Que si no, yo me daría cuenta si se ve cortado. ¿Cómo me ven las demás? A veces puede ser la conexión de internet que tenés. Si estás con datos, sonaste. Y si estás con wifi, a esta hora se satura porque es cuando más la gente se conecta. Así que puede ser por eso. Tranquila. Porque yo este vivo lo guardo y lo podés ver perfecto después. ¿Listo? Quedate tranquila, Mari. Bueno, hermosas. Ya le hice esto. A ver, vamos a hacerle unos cachetitos contentos. Hola, Lauri. Debe ser tu señal. Sí, corazón. Repasa. Es la señal de internet. Y es por la hora. Tranqui. Bueno, vamos a hacerle unos cachetitos contentitos. Tingui, tingui. Tipo puntillismo. Chicas, pueden hacer puntillismo con esto. Tocan el silo con las manos. Nada de acrílico. Nada de la ruedita esa. Se olvidan. No, los van a amar. Si tienen ganas que les enseñe a hacer puntillismo, mandalas, díganme. ¿Sí? Armo otro vivo. Primer cachettingui. Vamos con el otro cachettingui. A ver. Ahí vamos con el otro cachettingui. ¿Se ve bien? Ah, bueno. Ahí tenemos una carita contenta. Te veo bárbaro. Genias. Sí. Mari, es tu señal. Es eso. Juanita quiere que le... Hola, Juani. ¿Cómo estás, hermosa? Qué lindo que me estás mirando. Bueno, besos a vos y besos a todos tus hermanos. Besos. Son los hijos de María Elena, la profe, que los conozco a todos menos uno. Me falta conocer a Mateo o a Pedro. Me falta uno, Mari, conocer. Mandalas. Puntillismo. Bueno, puedo combinar enseñarles mandalas con puntillismo. ¿Estamos, Luli? Y, quién más. Y Laura y Facio. Puedo combinar las dos técnicas para mostrarles las dos cosas. ¿Sí? En un vigo. Bien. Bueno, hermosas. Y con esto pueden jugar, ¿saben hasta cuándo? Nada. Hay colores infinitos. Si ustedes hubieran querido, no sé, pintarle todo el borde, por ejemplo, con el plateado de los Posca, Recontra lo podrían haber pintado. Yo porque quise mostrarles cómo se usa el foil también en bordes como más contorneados. ¿Listo? Bueno, es tan inmensa la variedad de cosas que pueden hacer. Es muy inmensa. Ahora, desplieguen la creatividad, suelten la mano. Yo no sé dibujar, no soy ilustradora, ni mucho menos, chicas, pero me valgo de recursos para lograr algo, bueno, estético, artístico. Así que siempre les digo lo mismo. Si yo puedo, que no sé dibujar, les juro que pueden todas. Bueno, miren, a ver, a ver si se van viendo. Hola. Soy como aniñada. Ya las que me conocen saben. Miren qué lindos cómo se los presento a nuestros amiguitos. Olis. A ver, ahí, tingui, tingui. ¿Cuál me falta? ¿El amarillo? ¿Lo ponemos acá, el amarillo? A ver, ahí. Ah, miren lo que son. Son lo más de lo más. Esperen, me falta, ¿cuál me falta? Me falta uno. Spirin, Spirin, que ahí llego. Ay, me falta el loco, este lindo, que se los hice para los niños. Kiri, acá, a ver. Bueno, hermosas, desde ya que estos frascos son de cor... ¿Qué me olvidé? ¿Qué me faltaba explicarles? Delen, rememoren. Una sola cosa me falta explicarles, que les dije que me hagan acordar y que no me quiero ir sin explicárselos. Bien, Nati, vamos, voy a... Listo, les voy a enseñar Facilongo cómo arrancar con mandalas. Yanni, sí, son frascos, mi amor, son frascos de vidrio, ¿viste los de mermelada? Me los regaló Belu Soto. No, Belu, es una alumna, ella, la hermana, el papá, la mamá, vinieron todos, amor, a diferentes talleres. Belu, les cuento que es una grosa. Está en Belgrano y hace todo lo que es estética, depilación láser. Le tiro un chivo, pero porque es grosa, en serio. Cosas que yo no me hago, chicas, pero bueno, debería retomarlo. Así que Belu Soto, para que la conozcan. ¿Cómo proteger? Bien. Pensemos juntas. Yo las hago razonar, no les digo todo. A ver, si yo tengo, por ejemplo, este amiguito que tengo acá. Bien. Yo ya le pasé chalpaint, ¿se acuerdan? La soma y choc, y le apliqué la carita con posca. Perfecto. Bien Ali, bien Apolina, todas genias. ¿Cómo lo protejo? Yo no puedo pincelar, tiqui, tiqui. Si yo pincelo, está limpio esta pinceleta. Si yo hago esto, hermosas, si bien los poscas son permanentes, se peinan. ¿Qué significa que se peinan? ¿Vieron cuando la tinta como que empieza a alinearse? Eso es. Entonces, no puedo proteger con lata y pincel. Protejo con barniz o laca en aerosol. Creo que vienen barnices en aerosol nada más. Yo uso uno copado, compran el que quieran, la marca que quieran. Siempre a 20 centímetros. Lo aerosolean. Y tienen frasco forever and ever. ¿Se van a acordar de esto? ¿Sí? Bien, lauri con aerosol. No pincelo y no protejo con pincel y laca arriba de los posca. Ah, por favor, acuérdense de esto. Y igual mañana, hoy ya no. ¿Por qué la termino? Y me voy a cocinar. Así que ya saqué a Tate, a mi Golden, así que bueno, me queda cocinar. Mañana subo un posteo, una foto linda, digna, con todo lo que hicimos hoy. Y les cuento todo lo que Charle quieren. Les cuento estas cositas que hablamos y estos secretitos. Listo, les expliqué lo del aerosol, el barniz en aerosol. Y qué más hermosas, obviamente en objetos decorativos, ¿no? Protejo en aerosol. Cuando hagamos otros trabajos no hace falta. Ya les voy a... ¿Quieren que les siga contando con los posca que pueden pintar? Díganme, además de... Bueno, si quieren vamos con potillismo, mandala, vamos con eso. Hay cosas que no hace falta que las protejan. Esto sí porque es vidrio, es plástico, usamos pintura al agua. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Y si protejo antes de usar los posca? ¡Claro! Escuchame. Mirá, mirá este china rose. A ver si te das cuenta, chiqui. A ver todas si se dan cuenta. Yo lo veo, pero mirá. El china rose, el china rose es el color de My Chop. Yo le puse la pintu, le pasé laca y arriba la laca usé posca. ¿Ves que tiene un brillo? Y encima es laca satinada. Lo tienen que ver, chicas. ¡Ay, gracias, Pauli! Tienen que ver... Miren, el que estoy moviendo tenía la laca abajo del posca. Y este amarillo está opaco, opaco, opaco. Miren, giro y nada. Miren, giro y no hay brillo. Porque no tiene laca todavía. No lo protegí ni con laca ni con barniz. Entonces, ¿qué tengo en el amarillo? Tengo la pintura de tiza y el posca. Si yo lo quiero proteger ahora, ¿cómo lo protejo? Díganme ustedes. Este, en esta instancia, ¿cómo lo protejo? ¿Con qué? Con laca y pincel. Bien, Ani, buenísimo que se ve esto que le explico puntual. O con aerosol. Este. ¿Con qué lo protejo en esta instancia que yo ya pasé los posca? Cuéntanme. A ver, chiqui chiqui. Ahí, quedamos ahí. Bueno, este lo protejo con aerosol. Sí, muy bien, con aerosol. Genias. Ay, claro, hay un delay. Perdónenme, es la ansiedad que tengo. Bueno, sí, con aerosol. Ahora, si no querés aerosolear y además que está caro el pozo de aerosol en barniz, está caro, chicas. Nada, una laquita al agua. Divina, chiche bombón. Después de la pintu con pincel. Divina. Y arriba los poscas como este. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Bueno, hermosas, estoy bien acompañada con mis amiguitos frasquitos. No sé para qué los voy a usar, pero para algo los voy a usar. Me encantan. Las tapas volaron, así que seguramente los use para algo decorativo, para poner marcadores, para poner lápices. Miren, tingui. Pueden servir como floreritos, ¿sí? Y se pueden armar quizás algún centro de mesa o algo alargado, tipo un cajoncito. Y los ponen y ponen la flor de estación que quieran o flores secas. Ojo, ¿eh? Miren qué idea que les tiré. Che, si no les gustan tan coloridos como a mí, porque a mí me gustan los colores, háganlo en todo en un color. ¿Saben qué lindos que quedarían? Miren. Pónganle como floreritos. Quedarían divinos con el country. Y con algún detalle de foil. Algún detalle con posca. Que no tiene por qué ser emojis. Piensen. Pueden hacer flores, margaritas, tulipanes. Pueden hacer un montón de cosas. Pueden hacer arcoiris. Bueno, un montón de cosas. Uy, mi imaginación vuela. No las quiero saturar. Bueno. A ver, ¿me quieren preguntar cosas? No sé, me quedo con Rantito. Amorsis y Tate Amigo me esperan todavía para cenar. Todo hermoso. Me alegro un montón, un montón. A ver, ¿o colocar? Sí, re bien. O para colocar luces para galería. Me encanta. Si es para colocar luces para la galería, entonces denle en una mano más liviana de pintu. Así hace traslucencia. Me encantó la idea. Genia reina mora. Genia. Ay, para poner algodón. Che, para el baño. Pensemos. Si va a ir al baño. O a un lugar donde hay humedad. ¿Qué pasa con la humedad? Y la pintura al agua. Hay que protegerla mejor, ¿sí? Entonces, si no querés comprarte un barniz, porque no lo vas a usar para otra cosa, usala la calagua. Pero si va para un lugar que hay humedad, en vez de una mano, dale dos. ¿Listo? Eso te va a dar la durabilidad de un barniz. Acuérdense, no hace falta que salgan a comprar todo. Siempre que tengan dudas, escríbanme que... Nada, yo les cuento un montón. Ay, para las... Para las vituas de Nado. Ay, Silvia es mi hermana. Silvia Zaporite Atelier es mi hermana. Ay, queda re feo que se los diga, chicas. Pero es tan grosa. Es pastelera. Hace las tortas más lindas del mundo. Lindas y ricas. Nada, síganla si quieren. Es una hermosura estéticamente lo que hace. Y nada, les juro que son las tortas más ricas. Nado es mi sobrino. Lo amo. ¿Qué son? Ay, las bolitas. Sí, Silvia. Sí, espectacular también. Qué buena idea. Muy buena. Letras que formen palabras. Qué copado. Che, ¿y qué onda? Poner, por ejemplo... Ahí está mi mano. No sé. El love. ¿Eso? L, O, P, E. ¿Eso me decías? Me encanta la idea. Sos grosa. Me encanta. Este año me caso. Una de que... Ay, sí. Me encanta. Ay, qué divina que sos. Me encanta. Me encanta disfrutar con ustedes la creatividad que tienen. Me re gusta. Me encanta. Reina Mora. Dale. Che, no sé de dónde sos. Anda haciéndotelo con tiempo. No sé cuándo te casas. ¿Cuándo te casas? Espera, que no me pusiste. Bueno. Dale. Anda haciéndotelo con tiempo. Nada más lindo que te lo hagas vos. Esas cosas. Y los talleres de pastelería más lindos. Ahí te quiero, Ale. Bueno, porque mi hermana, además de trabajar como pastelera, da seminarios en Amore. En Amoremeu en mi taller. Y trabaja mucho. Así que da pocos seminarios porque no tiene muchos fines de semana libre. Generalmente Silvi viene los sábados. Silvi, ¿en abril vas a dar uno? ¿De qué vas a dar? Ay, de cookies. ¿De qué? Cupcake. Es muy grosa. Bueno, contanos de qué vas a dar. Ay, sos peruana. Qué linda. Tengo un montón de chicas que me siguen de Perú. Che, es tremendo el arte que hay en Perú. Todo lo que es artesanía. Sí. Tengo un montón de chicas que me voy siguiendo y es lo más de lo más. Hola, Nadu. Nadu y Sai son mis sobrinos. Los amo. ¿Cómo están, hermosos? Bueno, muy bien. En Perú me caso. Bueno, escúchame. ¿Alguna pintura de tiza o la que encuentres? Dale, tenés que encontrar por allá. Hay pintura de tiza allá. Hay de otras marcas y no. Googleá, googleá que tenés que encontrar. Reina, morá. Ay, hola. Miru. Silvia, en abril. ¿Querés dar? Ay, cookies multitécnicas. Chicas, yo de pastelería tengo menos 20. Para testearlas, te las testeo todas. Pero no tengo ni idea de qué es. Así que, cookies multitécnicas, divina. Luli, ¿escuchaste? De Coco, ¿qué quiere? Una genia. Bueno, después cuando tengamos más info, les comparto. Bueno, hermosas, si no hay más preguntas, charlamos un montón. Me encantó interactuar. Me encantó que me pregunten. Vieron que voy mejorando un poquito con los vivos y puedo trabajar y leer. A ver, tengo un trípode y que se mueren. Es el hombre araña. Lo que tengo, acá tengo el celular y un trípode y que se mueren de amor. Es un hombre araña, literal. Otro día, si quieren, se los muestro. Si hay emprendedoras que necesiten mejorar las grabaciones y eso, avísenme que les mando fotos de este, que es lo más de lo más baratito y divino. Bueno, a ver. Ay, de cupcake también. Ay, sos re locas. Bueno, después de cupcake, entonces. Uno y uno. Hermosas. Bueno, les mando un beso enorme a todas. Gracias por estar. Espero que les haya gustado. Me pareció tierna, colorida la idea, más allá de explicar de las técnicas, que fueron un montón, un montón de tips. Bueno, la idea es seguir preparándoles cosas. ¿Con qué sigo? ¿Voy con mandalas y puntillismo? ¿Voy con eso? Delen, díganme. Si voy con eso, listo. Me pongo a pensar para la semana que viene. Bien. Vas a tener que ser también. Los jueves si les viene bien, porque lunes, martes y miércoles tengo intenso. Ay, qué lindas. Bueno. Dani, besos. Y esperamos el video. Bueno, dale. Listo, Dani. Bueno, si están de acuerdo, vamos con mandala y puntillismo. Voy a tratar de mezclar las dos. ¿Está bien? Para la semana que viene. Palabra. Palabra mía, ¿eh? Que lo hacemos. Bueno, bien, dale. Bueno, Cari, besos a todas. Un gusto de verlas a las que ya nos conocemos. Y un placer de conocer a las que es la primera vez que tuvimos un contacto. Hola, Ana. Ana, ya lo grabó. Así que míratelo después todo enterito. Bueno, Nati, me alegro un montón que les haya gustado. Un montonazo. Bueno, besotes. Ahora sí, me voy a cocinar. Y aparte, no sé si ustedes comieron o no, pero acá tengo a Tate echado que tiene una hambre. Bueno, y amor, sí están bien. Bueno, besos, besos. Lo guardo y lo subo en Stories y en IGTV. Acuérdense. Chau.